No, ya No, wey DDP que está bien, wey DDP que está bien Wey, siempre dices como ya, wey, ya Ya te voy a sacar a Ike Y nunca lo sacas, wey El primer juego, wey ¿Cuál es la altura de esto, pocho? Ya puedes perder y seguir jugando, wey Ay, wey, no te bajaría Yo subiría El FT Fentax Contra HighMountedGaming SvKids Este primer juego Encontramos en Smash V Fentax Con SNES Hacia 1, 2 Pero bueno, pero hacia 1 ¿Qué está pasando? Ah, por Dios ¿Qué está pasando? Qué maravillosa Primera Stock Y Oscar haciéndose como que Él es Como que es el coach de Fentax Cuando no Cuando no tiene nada que ver Ah, pero regresando Eso Y Show Your Moves No, 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 no Lo quiere todo Pero no lo consigue Kids Respondiendo Bastante bien A esa primera Stock Buscando ese Downer Pero no consigue nada ahorita Dash Attack De Fentax Fentax después de la primera Stock Y parece que Se cebó Parece que se cebó Toda esa habilidad Que tenía En esa primera Stock Se embarra contra el escenario Y esto Se igual Lo bueno es que Cuando alguien clipea algo Solo saca lo bueno Y no vamos a enseñar El resto de esa primera Stock Down throw Hace a un Fer No consigue nada Quería ese Grab Para poder matarlo De esa plataforma Totaler Todavía no tiene suficiente Porcentaje Para buscar ese Diablo Que estaba buscando De buscar a SNR Nuevamente De buscar algo más Buscar uno de esos Grab Buscar un Side B Algo muy bueno Cero un poco de porcentaje Creo Que ahora SNR Ya hace el Diablo Como él Quiere y le gusta ¿Qué sucedió? No importa Aquí regresa al escenario No hay problema Buen forward throw De go forward air Negando ese ataque De parte de Kitz Kitz buscando ese Peligroso Peligroso Buen backer Hacia up air De parte de Kitz 101% Para Fentax Buen air dodge Conectando ese up air Sobre Kitz Todavía no se muere Buen backer De parte de Fentax Pero no es suficiente De ir a con el dash attack Kitz logra regresar al escenario Buen roll Tomando posición Y forward smash No hay castigo De parte de Fentax Prefiere llevársela Un poco más tranquilo 111 128 Kitz está fuera del escenario Buscando ese Bueno Verde parte de Fentax Se lleva este primer juego Después de una Maravillosa Primera Oye a ver Espera 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 Fentax Te crecieron manos Y luego se cayeron Si Como wey Que pedo Si soy la verga Y luego ya dejo de jugar Maravilloso Primer juego Fentax Se lleva Este primer score 1-0 a favor de Fentax Si Lo bueno es que está guardada 1-0 a favor de Fentax Fentax Mírelo Nada más La vez que Estuvo cerca Kitz se recuperó Bastante bien Esa primera Será Dreamland Dreamland Y nos vamos directamente Hacia el Kitz Aún así perdiendo Ese juego Bastante feliz Fue un muy buen Primer juego Fentax comenzando Con el daño Un forwardero Buen Grab down throw Va a ser un forwardero Va a ser otro Va a brincar Uy No quiso ir por todo Qué maravilla Fentax está haciendo Cosas locas Pero no lo consigue Buen 51% Consiguiendo un oper Kitz Pero no consigue Hacer nada más Ese ya 51-51 Esto está muy Bueno Per Fentax está salvando Bastante de esos Smashes de parte de Kitz Haciéndolo muy bien Kitz 85% Grab forward throw Prefiere no usar Ese back throw Para no instalearlo Ya que sabemos Que ese back throw Es muy poderoso Para Ness Consigue ese forward Back throw nuevamente Sacándolo del escenario Uy Esquivando todos los ataques Desde un Fer Un down smash Uy Peligroso Siempre decía Siento que esas cosas Van a conectar Pero el de Kitz En este momento No logró conectar Buen neutral air De parte de Fentax Sacándolo nuevamente Del escenario Que utilizará Un kick fire Buscando ese back air Que también es poderoso Suficiente para llevárselo Sobre todo en esa orilla Creo que ya Fentax Tratando de evitarlo Ahí cerca de la orilla Del escenario Para buscarse Back throw No lo consigue Uy no consigue esa rodilla Towerspot Consigue Y back throw Va a ser suficiente Claro que va a ser suficiente De 139% Se nos va La primera stock de Kitz Kitz Esta podría ser Su última stock De este set 1 a 0 A favor de Fentax Los obtils No consigue el nerf Pero no hay tech Uy Buen ticket fire Cubriendo ese roll Y Y el get up Buen neutral air De parte de Fentax Maravilloso trabajo Ya llegó 82% A Kitz Y este parece ser El match Que va a decidir El primer lugar De esta pool Hacia el bracket Consigue Down throw De parte de Kitz No quiere usar Este forman throw Porque no se lo va a llevar Todavía Uy Hermanos de Iman De parte de Ness Buen down throw De parte de Kitz Ness Lejos del escenario Utilizará ese ticket Donde re Uuua Uuua Que buena recuperación De parte de Fentax Ahora Como han cambiado Las metas Si Estaba fuera del escenario No consigue Este forman Va a ser Back throw Uy Ese back throw Tal vez se lo lleva Pero no va a ser suficiente Todavía Ahora si se va Con uno de esos Back throws Lo está buscando Neutral air De parte de Fentax Kitz fuera del escenario Buscando el edge guard Fentax No lo consigue Uuuu Uuuu Se lo lleva Con el ticket Rocket Nuevamente Kitz Buen juego De parte De los dos Fentax Esta semana Está jugando Muy bien Fentax Se lleva Estos 2 a 0 Y parece ser Que Fentax Pasa de primer lugar De su pool Que bueno Se va Bye Jajajaja Jajajaja